En un minuto, todo perdió sentido En un minuto, mis latidos y tu sendido Qué tontería, ya no hay ninguna pregunta ¿Quién lo diría? Ahora hablo solo y con los pelos de punta En un minuto, me devuelves mis mentiras Miedo absoluto, mira qué lindo me miras ¿Quién lo diría? Si del otro lado del mundo Me encontraría Alguien que mire así de profundo ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora que lo pienso nunca te vi llorar ¿Para qué? ¿Para qué? Si alguna vez dijiste Que un día decidiste En la naturaleza En la distancia Creo saber que me querías La inmortal ansia De unir el hilo de nuestras vidas ¿Y qué me has hecho? Que cada hora de tu ausencia Que cada hora de tu ausencia Aquí en el pecho Pago ese precio Por no tenerte paciencia Pelar ¿Para qué? ¿Para qué? Pelar ¿Para qué? Ahora que lo pienso Nunca te vi llorar Pelar ¿Para qué? Pelar Si alguna vez dijiste Que un día decidiste En la naturaleza Por fin te fuiste Y la luna quedó desnuda Como te escribo Si mis manos quedaron mudas ¿Quién lo diría? Mi corazón ya no canta De solo un mundo De puro silencio Aquí en mi garganta Tenías razón Mientras más nos alejamos Más juntos estamos Tenías razón ¿Para qué pelear? Si ahora que lo pienso Nunca debí llorar ¿Para qué pelear? Si alguna vez dijiste Que un día decidiste ¿Para qué pelear? Más juntos ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!